Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayor, Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Goicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación de San Mayor para el mundo. En el episodio de hoy, la historia de la historia. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 de Planta Urbana Sin Número. Como siempre, queremos agradecerles por acompañarnos en este proyecto que ya lleva varios meses de concretado y realmente lo disfrutamos mucho en familia. Así que gracias por escucharnos en las plataformas de podcast, por seguirnos en YouTube, por seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y damos inicio a este episodio, el cual queremos dedicar muy especialmente a la memoria de Sandra Salvatierra, una vecina que nos dejó recientemente, que realmente era un personaje en el pueblo, que tenía muchas, pero muchas ideas que se ocupaba de plantearlas en cada oportunidad con la que contaba. Y una de esas ideas fue ni más ni menos que la de contar con un museo histórico en nuestra localidad, institución a la cual le dedicaremos la primera parte de este episodio. Luego hablaremos, como siempre, de las noticias de actualidad y cerraremos con los testimonios, por un lado, de periodistas que buscan mostrar la vida en los pequeños pueblos y, por otro, de alguien que nos cuenta cómo ha sido marcado por su paso por San Mayor, Cazadores de Historias y Jorge, el Pichi Salazar. El Museo Histórico de San Mayor es una de las instituciones más jóvenes del pueblo. Sin embargo, se ocupa de uno de los aspectos más importantes, que es el de resguardar la memoria y la historia de toda la comunidad mayorera. Por eso decidimos dedicarle la primera parte del episodio del día de hoy a este museo histórico que pertenece formalmente al Club Primero de Octubre de San Mayor y cuenta con una subcomisión propia conformada por miembros de la Comisión del Club más algunos socios colaboradores. Para esta ocasión entrevistamos a Daniela Gómez, miembro de la Comisión del Club, miembro de la Subcomisión del Museo Histórico de San Mayor y, por supuesto, habitante de nuestra localidad, quien nos cuenta cómo fueron los inicios del Museo Histórico de San Mayor. Hola, mi nombre es Daniela Gómez, soy acá pobladora, nacida y criada en San Mayor y, bueno, estoy acá más o menos para contarles cómo surgió la idea de inaugurar un museo en San Mayor. Quizás hace unos años era impensado, pero bueno, es como todo, todo avanza y me acuerdo clarito que vinieron los chicos de turismo, Ezequiel Lanza y Carolina Goycochea, a mi casa y empezamos a charlar, a hacer un proyecto, ellas estaban haciendo un proyecto de desarrollo turístico para la localidad y empezaron a querer trabajar con los pobladores, bueno, viendo, trabajando qué era lo que faltaba, lo que teníamos, entonces, como viendo qué se podía hacer. Y ya veníamos, el pueblo ya venía con esta onda de querer salir adelante, entonces empezamos a pensar diferentes cosas que estarían buenas y, bueno, justamente a Sandra, una vecina, que ya no está entre nosotros, ella dijo, ¿qué tal si hacemos un museo? ¿Un museo? y empezamos a pensar en dónde. Bueno, y se nos ocurrió acá, en la estación, para rescatar el edificio en sí, ¿cómo nuestra historia empezará a rescatarla, a darle valor, a que nuestros hijos el día de mañana y nuestros nietos y los que sigan puedan conocer la historia de la localidad, que se puedan sentir parte, importante, porque la verdad que todos somos familia, la gran mayoría de gente que estuvo en los inicios y es muy linda la historia y en cada familia hay una historia importante, así que se empezó, de la nada empezamos a rasquetear, pintar y se arrancó y, bueno, fue muy lindo porque nos juntábamos en familia, con nuestros hijos, pasábamos lindos días porque fueron días largos, de mucho laburo, donde, bueno, había maté de por medio, risas, macanas también, unos chicos que por ahí no van a ser los raspen, y bueno, muy lindo, fue una etapa muy linda, en la cual creo que también sirve para que los chicos tomen conciencia de lo importante que es rescatar y querer su comunidad y su pueblo. Así que, bueno, fue muy linda esa etapa y ya se venía trabajando con el club también, así que más o menos ya veníamos de jornadas de donde también el pueblo empezó a juntarse más, donde quizás cada uno pasa a estar en su casa y a hacer cosas en común, los fines de semana, algunos días de semana también veníamos con Pau, cuando nos hacíamos como turnos, bueno, algunos venían en la semana un rato, otros en el fin de semana, a veces podíamos todos, y bueno, y así se hizo, me acuerdo que la pintura parte nos dio el club, de lo que es la pintura blanca, y la pintura celeste, de las aberturas, lo de abajo, bueno, eso un político en su momento nos regaló, así que estábamos muy contentos de contar con esa donación, y bueno, todo mucho a pulmón. Fue a fines de 2012, o principios de 2013, en que tuvieron lugar estas reuniones en la casa particular de Dani Gómez, y a raíz de esta idea del museo histórico, se convocó a Marisa Martín, museóloga, quien era encargada en ese momento del Museo Municipal José Mulazzi de Tres Arroyos, y en una visita, que ella realizó junto a miembros de la Asociación Amigos del Museo, al edificio de la estación de Ferrocarril, lugar donde esta comisión local quería instalar esta nueva institución que se estaba gestando, nos convocó a formar parte del grupo de museos del partido, y me escuchan decir, nos convocó, porque por supuesto, que desde esta familia de planta urbana también formamos parte de la comisión del museo histórico. Fue a partir de ese momento entonces que el proyecto del Museo de Sarmayol empezó a tomar forma, y se realizaron algunas presentaciones itinerantes, sin contar todavía con el espacio adecuado en condiciones, y programando la inauguración para octubre del año 2014, en concordancia, por supuesto, con la celebración del aniversario del pueblo, pero algunos factores climáticos tenían otros planes para este museo, ya que en ese mes se dieron una serie de lluvias muy fuertes que provocaron anegaciones en los caminos de acceso a la localidad, y por ese motivo, la inauguración del Museo Histórico de Sarmayol tuvo que reprogramarse, y se llevó a cabo finalmente, sí, el 14 de noviembre del año 2014. Daniela Gómez fue nombrada presidenta de la subcomisión del Museo Histórico de Sarmayol en aquella oportunidad, y junto al director de turismo, Diego Fernández, y la directora de cultura, Adriana Echeto, se llevó a cabo este acto inaugural. Luego del mismo, Dani Gómez quedó encargada del museo, y fue quien lo mantuvo, quien abrió sus puertas, quien recibió a los visitantes durante mucho tiempo, y escuchamos a ella entonces contarnos cómo fueron estos primeros años del museo en el que esta institución fue cobrando su identidad, y también cómo nos atraviesa de manera personal a todos los que vivimos en Sarmayol, o que formamos parte de este museo de una u otra manera, porque aquí contamos la historia del pueblo, pero aquí contamos nuestra propia historia también. La idea surgió en el 2012, más o menos, de iniciar el museo, y se logra hacer la inauguración oficial en 2014. Así que bueno, fueron muchos nervios, expectativas, me acuerdo la primera vez que se abrieron las puertas, fue muy lindo, vino gran parte de la comunidad, hay gente de alrededor a ver, con mucha expectativa, empezaron a confiar, a dejarnos sus objetos, y después surgió que todos los fines de semana venían visitantes, entonces bueno, los atendía yo, en ese momento, entonces, o bien alguien decía, vayan a buscar a Daniela, que vive allá, entonces me iban a buscar, o me llamaban por teléfono, y yo venía, abría, y los atendía. y la verdad que la gente es muy amable siempre, interesada por la historia, pero también siempre noté muy interesado por el contacto con las personas de la comunidad, querían también saber cuál era tu historia, por qué vivías acá, por qué resistías acá, por qué la gente, por ahí quizás los de Buenos Aires, que veían la comunidad tan distinta a lo que ellos viven, es como que siempre esa necesidad de, bueno, contame, por qué seguís apostando, y qué bueno que luchan, y qué bueno que hacen, que está el club, que está el museo, que hicieron una plaza, y bueno, es como que siempre fue muy linda la experiencia de atender, muy reconfortante, la gente es muy amable, y ya te digo, si van encantados, cuando miraban los planos, cuando miraban, y vos le contabas de los hoteles que había, y bueno, la verdad que es algo muy lindo, una experiencia muy agradable, se logró tener una asistencia técnica, cuando inicia, bueno, toman la decisión, en grupo, los chicos, de, bueno, de nombrarme la presidenta del museo, así que soy la primera presidenta del museo, y bueno, y gracias a eso se empezó a, a poder lograr cosas con el municipio, conseguir ayuda, la, el museo pertenece al club primero de octubre, actualmente tiene una subcomisión, actualmente no soy la presidenta, pero, tiene una subcomisión que trabaja fuerte para conseguir mejoras, están logrando muchas cosas, así que bueno, más que orgullosa. Mis raíces están acá, las de mi familia, entonces, bueno, ni bien surge esta idea y empezamos a poner objetos, decidí donar la foto de casamiento de mis abuelos, Rosa Vinceta y Roberto Gómez, y de mis bisabuelos también en su casamiento, así que, Filomena de Malentín se llamaba, así que bueno, muy contenta de que estén acá y de que todos los Gómez que vengan puedan apreciarlos y entiendan que ellos también fueron parte de esta comunidad, vivían en una chacra cerca de San Mayor y siempre fueron partícipes de la comunidad, así que bueno, más que contenta de que estén acá y sean recordados como parte de la comunidad. Así que bueno, los invitamos a todo aquel que quiera venir a conocer San Mayor, a conocer nuestro museo histórico, que venga, que acá se lo va a recibir con mucho cariño, que se les va a mostrar con mucho orgullo lo que hacemos, lo que somos, hay un cartel en la puerta que indica números de teléfono para comunicarse, si no, es un pueblo chico, así que cruzan enfrente, que está la cantina del club y está Paola, que los va a venir a atender muy amablemente y después tenemos también las redes sociales también para coordinar, si quizás con tiempo quieren coordinar a que ya los estemos esperando y todos pueden hacerlo desde las redes sociales. También se puede contactar con la gente de turismo, con Ezequiel Lanza, Carolina Goycochea, que ellos están encargados de hacer visitas guiadas, de llevarlas por todo el pueblo, pasar una experiencia muy linda contando toda la historia también de nuestra comunidad. A siete años de su creación, el Museo Histórico de San Mayor continúa siendo un miembro activo del grupo de museos del Partido de Tres Arroyos y también participa de otras actividades como por ejemplo la Museum Week que es un evento internacional virtual, también en lo que es el aniversario de la localidad se ocupa de organizar el acto protocolar, la Noche de los Museos que es un evento que nos convoca de una manera muy especial. La primera vez que se realizó se llevó a cabo una muestra histórica de distintos tipos de artefactos de iluminación justamente inspirados en el hecho de que en el edificio no contábamos con iluminación y debíamos hacer la actividad de noche. Se realizó un taller en la sede del club en el que los niños y niñas de la localidad realizaron portabelas y lámparas LED que se incorporaron a la muestra y se compartió una cena en familia. En la segunda edición se organizó una búsqueda del tesoro por todo el pueblo abriendo un poco las puertas del museo también al patrimonio que no se encuentra simplemente guardado bajo cuatro paredes sino que está ahí en nuestras calles también. En la tercera edición se realizó una clase abierta de folclore y en la cuarta edición que fue en el año 2019 se realizó el fogón mayorero con la firme intención de que continuara en el tiempo. el año 2020 nos encontró con la imposibilidad de reunirnos pero la intención para este año es continuar con esta actividad es un fogón justamente que se realiza en el patio del museo ahí en las inmediaciones de lo que es el parque de la estación de ferrocarril y que nos reúne de una manera muy especial. Otra de las actividades que realiza nuestro Museo Histórico de San Mayor es generar una muestra en torno al evento local Raíces Hermanas y bueno por supuesto siempre sumándose la comisión a todas las actividades que vayan surgiendo estas mencionadas anteriormente son como las que han quedado ya fijas para todo el año o para todos los años en realidad. Como bien comentó Dani el Museo Histórico de San Mayor cuenta con una asistencia técnica de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tres Arroyos a cargo actualmente de Paola Gazaneo para visitarlo se pueden comunicar con cualquier miembro de la comisión y también si desean por ahí los visitantes complementar la visita al museo con un recorrido por las calles de la localidad pueden contactarse con Ezequiel Lanza a espardenia.sanmayol las redes del museo para contactarse por cualquier inquietud que puedan tener por visitas al interior del museo por averiguación de alguna parte de nuestra historia por aportes también que siempre son bienvenidos son sanmayol.com.ar barra museo nuestra página web o arroba museosanmayol en Facebook y en Instagram estaremos esperando sus comentarios sus consultas y por supuesto sus visitas en la sección de noticias de actualidad hablamos de una de las actividades que lleva adelante el museo histórico de sanmayol y es justamente el acto protocolar por el aniversario de la localidad en esta oportunidad el día primero de octubre que fue viernes se realizó el acto a las afueras del museo histórico contando con la presencia como siempre de la escuela y el jardín locales y del intendente municipal Carlos Sánchez quien presentó a la comunidad a nuestra nueva subdelegada Paola Gazaneo el día sábado se llevó a cabo la celebración de la misa en la iglesia sagrado corazón de Jesús debemos mencionar que se tuvo que reprogramar la actividad prevista para el domingo 3 de octubre la cual constaba de la inauguración de cartelería turística entrega de cartelería a algunos residentes de la localidad y el acto central que era la presentación del trabajo de investigación de Florencia García un trabajo referido a la historia de San Mayor culminando con una visita guiada por el pueblo estas actividades previstas para ese domingo se van a realizar el domingo 31 de octubre a partir de las 3 de la tarde la cita es en el club primero de octubre de San Mayor y desde el centro de atención primaria de San Mayor se informaron los nuevos horarios de atención al menos para el mes de octubre que son de lunes a viernes de 14.30 a 16.30 y se ha dejado una línea telefónica para emergencias la cual es 2983 53 32 81 Belén Figueiredo es la nueva encargada de nuestra sala de primeros auxilios y conforme se vaya instalando en la localidad se van a ir informando los nuevos horarios de atención ampliada desde el centro de atención primaria de San Mayor y en esta segunda parte del episodio número 13 de planta urbana sin número conversamos con Carlos y Mario de Saliqueló ellos son periodistas y tienen un programa que se llama cazadores de historia en el cual buscan visualizar el trabajo de las personas que viven en territorios muy pequeños por supuesto visitaron la localidad de San Mayor y aprovechamos la oportunidad para entrevistarlos mi nombre es Carlos Bendía y junto con Mario Cuadrado hacemos cazadores de historias cazadores de historias es un un contenido yo siempre me gusta decir que es una crónica visual porque nos gusta hablar de lugares pero vamos a los lugares para hablar de ellos entrevistamos personas y tratamos de que se refleje el trabajo que hace mucha gente en lugares pequeños y que no es a veces demasiado conocido por eso en la apertura de nuestro contenido dice para que las personas personajes y lugares no se pierdan en el olvido vivimos en Saliqueló nacidos en Saliqueló y les ofrecemos contenidos de lugares muy pequeños que están en la zona en todo alrededor de la localidad y con detalles e historias que ellos ni siquiera se hubieran imaginado que existían en ese lugar y la gente termina agradeciéndolo así que un poco de eso se trata nuestro programa de llevarles las historias de los pequeños lugares bueno acá el agradecimiento se lo tenemos que hacer a Ezequiel Lanza es un proyecto que viene desde antes de la pandemia que habíamos hablado con Ezequiel y bueno quedó stand by por esa cuestión de que no se podía salir que muchos lugares estaban cerrados y bueno obviamente que nadie quería tener contacto con otras personas ¿no? eso fue que nos hizo en 2020 no poder generar contenidos y bueno este año en la medida de que de que se fue abriendo todo un poco más volvimos a reiniciar las las conversaciones con Ezequiel lo que nosotros notamos más allá de la de lo anfitrión que puede ser la persona que vamos a entrevistar que bueno además está a decir que estamos muy agradecidos de la forma que nos han recibido todos ustedes que viven acá el sentido de pertenencia que que nosotros visualizamos en los lugares que vamos uno se va haciendo sin darse cuenta va captando eso al instante porque como son muchos los lugares que ya llevamos visitados te vas dando cuenta nuestros programas se basan siempre en estar con el entrevistado con la persona del lugar escuchar a la persona que vive en ese lugar que nos cuenta realmente cómo es su historia por qué elige vivir en un lugar en este caso como en San Mayor así que a nosotros siempre nos van a encontrar trabajando a la par de los lugareños de los que viven y residen en ese lugar captando las imágenes en ese momento y llevándosela al resto para una forma verídica sin inventar nada ni apropiarnos del contenido de nadie tenemos que agradecer al padre Roberto que bueno tuvimos tiempo de pedirle permiso para tomar las fotos en la iglesia pero bueno después se brindó muy cordialmente para la entrevista y también a Ricardo que creo que se llama así el chico que es el encargado de abrir Martín también tenemos que hacerle extensivo a él a su familia por haberse brindado tan espontáneamente que es cosa que no pasa siempre porque claro la gente no te conoce y así como hay gente que visita San Mayor por un momento hay personas que llegan por una circunstancia u otra a vivir a la localidad y esta las marca de por vida para el episodio número 13 de planta urbana sin número quisimos contar la historia de Jorge Salazar conocido como el pichi por la comunidad mayorera en esta primera parte de la entrevista nos habla de su llegada a San Mayor en su infancia su regreso en la adolescencia y cómo fue que le surgió una oportunidad de trabajo que lo llevó a radicarse en el Reino Unido bueno soy Jorge Alberto Salazar hijo de Jorge Salazar Inés Campos bueno yo soy nacido en Bahía Blanca realmente pero lamentablemente por una desgracia muy grande mi madre murió cuando yo tenía tres años me llevaron a Mayor con mi abuela Polola y la abuela Tata y entre ellos me empezaron a criar a mí me criaban ahí y bueno yo estuve en San Mayor es uno de los vínculos que tengo porque bueno la Tata vivió siempre en San Mayor y bueno cuando pasó lo que pasó fue una de las primeras personas con la abuela Polola que me llevaron ahí a San Mayor un lugar sano un lugar que que todo el mundo tendría que criarse en Mayor y fui a la escuela con la señora Norma Masen era jardín y después a la escuela número 10 fui hasta que tenía nueve años y después de los nueve mi abuela se tuvo que ir a Buenos Aires no sé por qué razones se tenía que ir pero bueno me llevó con ella mi abuela tiene una casa en Claypole en Bursaco Claypole en Buenos Aires así que nosotros vivíamos ahí con mis tíos y eso y bueno a los 18 años 18 y medio me volví para Mayor era como que lo necesitaba como necesitas la tranquilidad adentro tuyo porque cuando estás en un lugar así es como si fuera vos tenés una paz adentro si me entendés lo que te quiero decir cuando volvés a tu lugar como si hubieras nacido ahí es una paz adentro tuyo entonces eso no te lo saca nadie más allá que vos te puedas ir desde el otro lado del mundo como en este momento pero cuando voy a Mayor como fui en el 2018 para mí era una una alegría adentro que no la podés explicar pero es algo muy bonito en Mayor cuando fui ahí este el tema era que conseguir trabajo era muy difícil entonces hay un un señor que se llama Juan Muscher que trabajaba en la estancia de las tres lagunas y yo soy peluquero yo estudié peluquería yo tenía la peluquería este vivía en la casa de ¿cómo se llama? de tu donde tu papá vive al lado de la casa de la TAT ahí estaba y bueno y tenía la peluquería y bueno y cortaba el pelo acá cortaba el pelo allá y después me fui a trabajar al campo con Juan y trabajé por un par de años ahí y estuve ahí con él y qué sé yo y y bueno hasta que conocí mi primera esposa la mamá de mi hija Shelen sí y bueno después nos juntamos qué sé yo tuvimos la Shelen compramos la casa vivíamos todos ahí bueno y después por circunstancia de la vida bueno nos apartamos la mamá de Shelen y yo y y a mí me salió la oportunidad de poderme venir este gracias al tío Pablo Salazar que si lo escucha esto estoy agradecido de por vida porque este los amigos de él son los que me trajeron acá a Inglaterra Pablo me vino a buscar un día ahí a la casa ahí en San Mayor y me dice che loco venite conmigo a Tres Arroyos venite que atendés el teléfono que me llevó para Tres Arroyos y y un tipo apareció ahí y me ofreció trabajo de ir venirme derecho dice querés ir a Inglaterra y le digo ok sí no hay problema como diciendo sí ok voy a ir pero no voy a ir viste me entiendes lo que quiero decir pero llegó el momento que bueno me tuve que poner los pantalones y decir bueno tengo que hacer algo con esto porque la gente me estaba esperando ¿qué pasa? el chico necesitaba acá uno que como sea un peticero que le ayudaba con los caballos acá en Inglaterra y eso y y bueno y digo sí lo hago al trabajo que sepa manejar viste para manejar camión y manejar esto y lo otro y como siempre andaba con maquinaria y con cosas así este y bueno viste qué sé yo se me hizo fácil para mí venir venirme para acá pero en el trayecto ese era un me tuve que organizar porque yo no tenía nada calcular que de San Mayor salir de San Mayor y y no saber ni siquiera nada porque no sabes ni lo que es un pasaporte no sabes hace 21 años yo no tenía ni siquiera conocimiento de una computadora de San Mayor al Reino Unido el pichi nos cuenta cómo fueron sus primeros años de trabajo en Gales para luego desde hace 17 años formar parte de una importantísima compañía de caballos de carrera Gadolphin bueno el chico que me trajo el hijo del hombre ahí en Tresarrollo se llama Diego Patuto el pibe y él me trajo cuando nos vinimos bueno él hablaba español y hablaba inglés pero él nunca estaba en el club yo siempre estaba yo tenía como 12 o 13 caballos y yo estaba solo el lugar se llama Ruperra Castle y cómo es está en Gales en el país de Gales es en Inglaterra pero en el país de Gales y es un castillo que está todo abandonado en ruinas es muy pero muy bonito y alrededor tiene todo es como si fuera ¿qué es yo? un parque todo alrededor del castillo y tiene una casa de 14 una mansión de 14 habitaciones y al lado de la de la de la mansión tiene los establos hay 40 establos pero hay hay solamente que se podían usar creo que eran 12 o 14 el resto estaban algunos estaban rotos yo me la pasaba ahí todo el tiempo ahí todo el tiempo en los establos con los caballos que se pillan de caballos que poniendo vendaje que haciendo esto que haciendo lo otro muchas cosas cuando estaba allá yo conocí esta esta mujer que se llamaba Sara que se llama Sara pero también estoy separado pero tengo un hijo que se llama Alexander este ¿cómo es? y bueno después de dos años allá en Gales me vine para acá me vine para acá para Newmarket donde estoy ahora vine a trabajar al Estud Nacional y como es y ahí estaba encargado de tres American Band con 25 caballos cada una me pusieron de encargado enseguida y los padrillos y esto y un montón de cosas ¿viste? pero ¿qué pasa? siempre me hablaban de esta compañía que se llamaba Darling ahora se llama Gadolphin este y bueno pero yo nunca nunca estaba interesado era como para mí Gadolphin Gadolphin nada ¿viste? y bueno fui a trabajar al otro lado trabajé seis meses al otro lado y y me dijeron que estaba buscando gente en este lugar tuve la entrevista y ¿cómo es? y me ofrecieron el trabajo ahí no va media hora de entrevista y me ofrecieron en el trabajo y me trajeron a esta casa dice bueno con el trabajo tenés la casa que hice yo y estoy acá en la casa y hace 17 años que estoy en este trabajo en la misma compañía este trabajo en un lado en el otro ayudamos acá para acá pero estamos siempre igual este un trabajo un trabajo barrio y es una de las mejores compañías del mundo para trabajar con caballos de carrera y más allá del trabajo está la vida social ¿quién no recuerda al Pichi desplegándose con la lambada en los bailes locales aquí en San Mayor cuando hay algo que nos apasiona nos acompaña durante toda nuestra vida y no fue la excepción para él ya que ahora recorre Europa enseñando salsa este como sabes vos yo allá bailaba folclore y Walter Salvatierra que lo deben conocer todo el mundo allá este y bueno y cuando vine acá cuando vine a esta casa acá lo primero que hice me metí en la computadora y empecé a buscar clases de salsa porque siempre quise aprender a bailar salsa pero nunca pude en Argentina porque no había profesores de salsa y bueno y cuando vine acá este un tipo acá en el pueblo de acá enseñaba salsa y me empecé a meter con él ahí empecé a aprender a aprender a aprender y después me fui a Cambridge y me metí en un como que se dice underground este un lugar que es un espectáculo que baila todo el mundo baila salsa y y bueno y empecé iba iba seis días a la semana a aprender estuve aprendiendo por tres años y hace 14 años que soy profesor de salsa este enseño por todos lados en Inglaterra me conocen todo el mundo este viajo a todos lados viajo en Europa voy a España me voy a Polonia que hay festivales congresos grandes inclusive yo hago muchas fiestas y hago congresos también hago festivales congresos y eso organizo todo eso traigo gente de toda Europa este que vengan a trabajar para mí acá gente de Inglaterra este eventos grandes viste metes no sé 700 800 personas eh pero ahora con el tema del COVID se paró todo viste todo se congeló boom doy gracias a Dios haber estado en Mayor porque me enseñó tanto 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 que hoy por hoy soy la persona que soy porque me crié en ese lugar y me gustaría que todo el mundo pudiera pasar como un tubo pasar por ese lugar y el periodo en la vida de que lo pueda ayudar a crecer sano en la forma sana viste porque eso es lo que hoy por hoy es lo que repercutís con la gente lo que aprendiste cuando sos chiquito que sos sano que es cosas buenas las pasas hoy por hoy viste y me quedo con una reflexión que nos contaba el Pichi en nuestra entrevista y es que todo el mundo debería pasar por San Mayor al menos en algún periodo de su vida es esa la intención que se percibe desde la comunidad incluso desde el museo histórico de San Mayor esto de poder generar una marca y conservar nuestra memoria hacer que todas las personas que vengan al pueblo por un motivo u otro sientan que son parte de alguna manera de la historia de San Mayor y que San Mayor también es parte de su historia llegamos al final del episodio número 13 de Planta Urbana Sin Número muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos hasta la próxima y nos vemos